¡Hola, hola! ¿Cómo le va? Fernando Palomo al lado del matador Mario. ¡Qué empecé! ¡Bienvenidos a las emociones de este partido internacional! Lo que se viene a continuación seguramente será memorable. Hoy nos deleitarán con su juego Suiza contra la Selección de Costa Rica. Mario, el Wifi anda que vuela acá en esta cabina. Sí, vuela tan rápido que no la podemos agarrar. Se te cayó el teléfono, Marito, por eso te digo. ¡Gracias! ¡Gracias! Hoy estamos, Marito, en el Nizhny Novgorod Stadium. Quizá no sea el preferido de todos los estadios en los que hemos ido en Rusia, pero es imponente. La verdad que sobre gusto no hay nada escrito, pero este me gusta, me gusta. Así nomás te lo digo. Acá los tienen por los que esperaban la Selección de Suiza. El dibujo que hoy han decidido mostrar es un 4-5-1 desde el arranque con dos medias puntas. Esto genera mucha ilusión. La confirmación gráfica de la formación inicial del cuadro costarricense. Sin hacer un profundo análisis de las grandes virtudes que pueda tener esta formación, las virtudes deberán ser ejecutadas y comprobadas. Además, pasa por las ganas de los jugadores. Llegó la hora, Mario. Arranca ahora este gran partido de la Copa del Mundo. Así es, Fernando. Esperamos ver un gran partido entre estas selecciones. Bleding Zemayli. Zerden Satsiri. Ahí va con todo Suiza. Él disparó. Tapa. Este portero que lo hace ver todo fácil. Ahí está con ese estirpe. Un jugador determinante que seguramente hoy será uno de los protagonistas. Solamente la pinta. Y ver cómo controla la pelota, hasta los defensas le temo. Lleva los puños del arquero. Bleding Zemayli. La quiso hacer de lujo y perdió la pelota. Y le pega. La quiso. Coloquero definió bien. Hay que felicitarlo, Fernando, porque eligió lo mejor, pero la ejecución no fue tal. Bleding Zemayli. Buen lugar para recuperar el balón y aliviar la presión. Celso Borges. Atento que ahí no más cae la pelota. Enorme pelota. Se va directo al arco. Puede ser una gran oportunidad sin lateral o sin largo. Oviedo. Se viene acercando. Es buena esa pelota. Jugada desperdiciada. Rechazan la pelota. ¡Viva! Ahí está la pelota de cualquiera. Ricardo Rodríguez. Se paró el juego. Es penal para los usos. Marito deja la pierna estirada. ¿Hay contacto? A mí me parece claro. Ahora podemos ver que el árbitro no se equivocó. Yo creo que el jugador entra mal y es falta. Lo hizo desde el punto penal. Le han pegado como los grandes. No es lo mismo patear un penal en un partido que patearlo en un entrenamiento. Por eso a veces no es tan fácil. Pero este lo hace todo fácil. Arranca nuevamente el partido. Uno a cero. Número 13, Ricardo Rodríguez. Qué bien como se juntan. Corta bien esa pelota. Ambicioso traslado. Ojo que puede terminar bien. Y ahí le pide la pelota. Suben los centrales suizos para aprovechar este tiro de esquina. Y esa pelota pega en el pan y se mete. Con el arquero vencido, el palo era el último recurso para salvar este equipo. Y no jugó para el contrario. Yo creo que merecido. Del lado que se puso el palo porque el tiro había sido impresionante. Y por ahora la pizarra dos a cero. Ruiz. Celso Borges. Era buena la intención pero les cortan el balón. Se van acercando. Viene una oportunidad clara. Le quiere pegar. Ha pegado en el palo. Ha llegado bien para cortar esa pelota. Ah, bueno. Hasta con la mano están regalando el balón hoy. Atentos que lo están ahogando con la presión. Celso Borges. Ah, la pelota es la larga y parece que va a llegar. Ahí se viene la celda atacando. Esta pelota estuvo muy cerca de pegar en el banderín del córner. Abraham Landeral. Buscará hacer daño con este tiro libre. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Ahí están rechazando la pelota No pasa nada con esto Ese es Celso Borges Viene y se queda con la pelota en Suaria Celso Borges Se abre camino sin problemas ¡Ojito! Es una gran bucha La pelota que sigue en juego no logra ni interceptarla Blerín Zemayli El señor árbitro que nos dice que termina la primera parte de este 2 a 0 Hay un espacio para crecer futbolísticamente hablando Desde lo que hemos visto de este jugador en el primer tiempo No mucho porque ha jugado bastante bien Fernando yo creo que no hay objeción alguna con este jugador Está haciéndolo muy bien Ha hecho un gol Y el equipo gana ¿Qué más quiere? Solamente la pinta Y ver cómo controla la pelota ¡Lleva los puños del arquero! Arranca ya la segunda mitad No hagas sufrir la gente, señor árbitro Que suene el silbato Joel Campbell ¡Lanzada! Se viene la selección de Costa Rica Bueno, pelota entre líneas ¡Hay chance! Pueden sacar ventaja del saque de manos Jueguen por el carril de afuera Balón cargado de peligro Acaba de desperdiciar una gran ocasión Creo que yo hubiese hecho lo mismo Pero ojalá que hubiera ido adentro Joel Campbell Entra en zona de peligro ¡Si la clava está en a uno! ¡Ahí está brillando! ¡Oh! ¡Oh! Todavía hay partido ¡Ah, no lo ven por muertos! No, señor No hay que bajar nunca los brazos Otra perspectiva para disfrutar de ese gol Así está en la cosa, señoras y señores Dos a uno Balón ver a mí Xhaka ¡Ahí va con todo Suiza! Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo Interceptando el pase Joel Campbell Y que además está jugando hoy en el día de su cumpleaños ¡Happy birthday to you! Entra el jugador y quizá tenga una Va de nuevo con la entrega su compañero Joel Campbell ¡Ojo con esto! ¡Aizaque de arco! ¡Ahí está! Tienen pocas fichas por mover Ahora lo hace desde el banco Lee Steiner Xhaka Lleva la pelota a zona de peligro Tiró el taco y ha perdido la pelota Marco Ureña El balón está suelto Hay una varita mágica en los botines del Xhaka Tintos Recibe apoyo Vamos a esperar por la decisión del árbitro El técnico que muestra su experiencia Busca con piernas frescas Tratar de mantener la dinámica del equipo Y sobre todo el resultado Ya entramos en el último cuarto de hora de partido Lo hace muy bien para quedarse con la pelota Joel Campbell Le pega, le pega Lo toque el arquero y se va por arriba del travesaño Desde el banco uno con energía fresca Para tratar de contagiar al resto de sus compañeros Corner cruz Y patía Pega la pelota Y el arquero que mete el puño Y será otro corner El corner que llega al área Intentan sacar la pelota No pueden hacerlo Rodríguez Ricardo Rodríguez Se han jugado ya 38 del segundo tiempo Ahora que tiene la pelota A ver que puede conseguir con ella Le queda poco al partido Y no hay definición González Se van acercando Viene una oportunidad clara Muy buena la entrada Pero la pelota sigue suelta El árbitro le suma Tres minutos más al partido Xhaka Sirden Saksiri Valor interceptado No ha completado la jugada El árbitro pit El final del partido Un jugador que ha tenido Una actuación correcta En el partido de hoy No sé si se le puede calificar Como excepcional Pero buen partido Se ha jugado Y ha estado Digamos discreto Ha hecho un gol Y eso le ha dado La victoria al equipo Y eso le ha dado Un saicion otro Esa da nuestra Y eso le ha dado Esa da una Cultura Suscríbete El árbitro Los efectos Esa da nuestra Hélbitro Debidos Lo que le safe Quieren Gracias.